se vendan los ferrocarriles nacionales y que el presidente que los vende, que venden las empresas, en este caso, la empresa ferrocarril nacional, las nacionales de México, ¿se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles? ¿Qué? ¿No es corrupción eso? ¿No es deshonestidad? O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía, luego presidente, y termina y se va a trabajar con Iberdrola, de consejero. Y ahora lo que estamos viendo en el caso del expresidente Fox, eso sí ya es extremo. Y dicen que estábamos bien cuando estamos padeciendo de una crisis, de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense, el expresidente Fox, obteniendo permisos para vender marihuana. Además, negándolo. No, es cierto. ¡Claro que es cierto! ¡Claro que es cierto! Se tienen las pruebas. Nada más que, también por respeto a un expresidente, ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena. Es mochornoso. Pero todo esto, ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. y que eso era lo que más dañaba a México. Eso es lo que daba el traste con todo. La causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia, de lo que no se trataba ni en las universidades, ni en la academia, mucho menos en las cámaras o en el gobierno. No se usaba, no se aplicaba, no se utilizaba la palabra corrupción. Ese no era el problema. Nos.